Musicalmente Hablando Amigos de Digital Post, amigos de Musicalmente Hablando, amigos de Ocho y Media De verdad que tengo un placer, un gusto de conversar con alguien que todo el mundo conoce Es Mayne de la Parra, que presenta un EP que se llama Girando Bienvenido a Musicalmente Hablando y gracias por aceptar conversar con un servidor Gracias a ti por el espacio, a toda tu gente, les mando un beso y que padre poder compartir y hablar de música que nos apasiona Sí, oye, y dígate que te quiero pedir una autorización Y es una autorización, este es el disco Girando, el EP, que ya ahorita vamos justo a hablar de ello Y miren, quiero pedirte una autorización Yo hoy, justo hoy, descubrí y me puse a escuchar desde ayer, pero hoy descubrí una emoción muy grande Cuando escuché No Te Olvido Y escribí algo en referencia a este disco, pero me venció, me venció No Te Olvido Entonces, quiero compartirte lo que escribí en Facebook Y que inmediatamente me mandaron unos amigos por WhatsApp a decirme No, qué rolonón Entonces, mira, yo resumidas cuentas te lo quiero leer Usualmente no lo hago, pero creo que lo tengo que compartir Te lo tengo que compartir Dice, les cuento que hoy tenemos una cita con Manny de la Parra Y me puse a escuchar detenidamente su material Manny es un chavo que a pesar de lo que muchos pudieran imaginar El éxito en su pasión, la música Ha ido de poco, pero con pasos firmes, con seguridad y con evolución Él se ha forjado una carrera en la música como cantautor Y temas que seguramente ustedes han escuchado Los ha escrito, ya sea en cine, en televisión o en campañas Actualmente está promoviendo un EP que se llama Girando Donde incluye tres duetos Uno del 2014 con Jorge Villamizar Otro con Julión Álvarez Que grabaron en versión balada y banda Cuéntame Y otro con mi querido Francisco Céspedes No te olvido Y no te olvido, y de no te olvido les quiero hablar Si ustedes están o estuvieron enamorados Correspondidos o no Deben escuchar esta canción Un tema que algo tienen Tal vez esa melancolía De lo que un día fue y ya no Quizás lo que uno quiso que fuera Pero no se pudo Separado de la letra, de la melodía, del romanticismo No te olvido tiene el sentimiento de dos hombres Que se nota que han vivido el amor Que han sabido lo que es amar con sus consecuencias No te olvido es una canción que se apoya De muy buena imagen Que resume, le da vida a tu vida Solo si alguna vez estuviste enamorado A decir verdad Si no sabes lo que es el amor O tú te arriesgaste por el amor Ni la veas porque no lo vas a entender Hablando del video No te olvido es el amor A veces se gana A veces se pierde Es para aquellos que dejaron ir el o al amor de su vida Por no saber o no querer perdonar Es para aquellos que dejaron Es para aquellos que no vieron que el amor de su vida Estaba al lado Que era la mejor amiga El mejor amigo La vecina La maestra O la pupila Aquellos a los que la sociedad o el orgullo se antepusieron Y le ganaron al amor Bravo por Mane de la Parra El camino es ese Un aplauso para todos Gracias por tus palabras Pero ya no hay que hacer una cochilla Gracias, gracias porque Leer esas palabras Te lo digo Con voz cortada Hacen que todo Tenga un sentido Hacen que Que tú Que nos conocemos por esta canción Y por el amor que le tenemos a la música Hayas entendido perfectamente Lo que yo y Pancho tratamos de platicar Que es esta Esta historia De cómo hubiera sido la vida O qué hubiera pasado Si uno siguiera Con el amor que tuvo Que es una cosa que le pasa a todos En algún momento de tu vida Y por otro lado Tocas vibras al leerte Que espero Las hagas sentido tú Al escucharla Y es una joya Porque tú sabes Cuando el arte se vuelve Un círculo vicioso No es una canción Que genera un escrito como el tuyo Que ya me revolviste lo que te di Entonces ahí es donde todos ganamos Y ahí es donde Donde sí realmente estamos hablando De lo que es la música Que es compartir Que es hacer Transmitir sentimientos Contar historias Entonces, gracias No Mira, me pregunta si me emociono Y la verdad es que Cuando La escuché Dije ¿Qué estoy escuchando? Y cuando me puse a ver el video Y vi ahí a mi querido Pancho Y vi Y escuché tu canción Y vi la historia No, yo estaba Conme vuelto en lágrimas Y me preguntaba Hace rato tu compañero Cuando promocionaba Y me dice Si viví yo esa situación Y les digo Es que A veces no necesitas vivirlo Con el simple y sencillo De haber sentido El amor Exactamente En la vida Lo puedes entender Bueno, justamente Eso pasa en esta canción A ver Yo tengo 33 años ¿No? Yo no te puedo decir Si conozco o no conozco Voy a conocer el amor de mi vida Lo sabré cuando la vida llegue Todo bien Y entonces diría Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera sido? Pero sí he vivido el amor Y Pancho también Claro Seguimos enamorándonos del amor Y seguimos enamorándonos Sufriendo, llorándonos Sintiendo Es la manera de estar más vivo De sentirse más vivo Es estar enamorado O enamorarse Entonces creo que No es necesario No te tienen que pasar En esta canción Que sea tal cual la letra Porque no Se trata de Yo creo que cualquier persona Que en algún momento Le ha gustado a alguien ¿No? Y después dejó Por alguna razón Ya nunca estuvo Nunca le dijo Nunca Se cuestiona ¿Cómo hubiera sido? ¿Qué hubiera pasado? O sea, eso Esa es una cuestión Fundamental ¿Qué es lo que tiene De hermosa esta canción? Las canciones Como por ejemplo Lo que pudiera haber dicho José José Lo que después no será ¿No? Bueno, eso es una Como te puede decir Ya lo ha pasado pasado O como te puede decir Si nos dejan Nos vamos a querer toda la vida Son frases de canciones Que traen una historia Que van más allá De nuestro tiempo Claro Esos señores Compositores Agustín Laramán Mazanero Juan Gabriel Este John Sebastian Van a estar eternamente Con nosotros Porque sus canciones Fueron más allá de ellos Claro Entonces yo Respetando Y guardando distancias No es que Obviamente me encantaría Algún día tener una de esas canciones Y este es un ejercicio Este es un deseo De que algún día Una de estas sea Pero solo explorando En el corazón Y mandando este tipo De canciones Sabremos si algún día Lo será o no Pero para mí Lo que pasa con este disco Girando es que Antes de salir Salió el viernes Y este disco Llevo un año y medio Haciéndolo Y en este año y medio Me ha dado a mí Más que cualquier otro Proyecto que he hecho en mi vida ¿No? Este Con cantar con Con gente como Pancho Céspedes Como Julián Álvarez Como Jorge Villanizar El vacilo Ha sido Este Un regalo de su parte De generosidad De amistad De hacer música de verdad Música con guitarras Con piano Con corazón Que no requiere De hacer un beat digital Que lo escuche todo el mundo En internet Y luego tenga 50 mil millones de views La idea ya no está En llegar a todo A los demás La idea está En que a las que llegues Les digas algo Claro Que creatizemos Que con sentido Con propósito Con fin Ahora Antes de hablar un poco más Del disco Del EP Se combinó mucho La Primero La parte De dos hombres Que han vivido El amor De alguna forma U otra Pero se combina También la parte De la imagen El video Está muy bien Realizado Está muy bien hecho Conforme a la historia De la canción O sea Hace cuenta Que le fueron Unirvanando Claro Pues fíjate Que te voy a contar Una cosa Que estuvo padrísima Y no te pongas Porque aquí le damos Porque ya Lo que tenemos que hacer Lo moveremos Pero Mira lo que pasó Aquí fue esto Yo Teníamos muy claro Lo que iba la canción La historia está contada En la canción Entonces Nos fuimos a Cuba Con Pancho Césped Que fue una aventura increíble Y en esta aventura Por Cuba Ves cada rincón Que tiene una historia Que dices Híjoles Aquí Todo lo que había pasado La revolución Bueno Es un mundo de historias Y es un Cuba es un Lugar de cultura Y de educación Y de Bueno Es increíble De Pasión De amor De soledad Pero a la vez De calor Y cariño Y romanticismo Que bueno Es una historia increíble ¿Qué pasa? Que cuando Vamos al video No creas que fuimos Una producción increíble Con scripts Bueno No, fuimos una guitarra Pacho Césped Una cámara Dos o tres luces Un muy amigo mío Matemático Que fungió de actor Que si eso pasó Que es mexicano Haitiano Y pasó Por cubano Que es el que ves En el video Ah, ese es El chavo El chavo Iván Que es mi amigo Desde kinder Mira Conocí a los Vamos a poner Pumitas a los cuatro Mira Que pasa con esto Que lo que si llegó Y pasó Vamos a contar En los tres De aquí Y eso es lo que pasa Que fue una cosa Sumamente orgánica Si, bien contadita Pero con nuestras limitaciones Llevar una sola cámara Y hicimos las cosas Como lo hubiera hecho Un cubano Casi que sin tanta producción Y creo que hay un trabajo digno Un trabajo bonito Que emula un poquito Esa austeridad Si, claro De lo que vive el país Pero es una austeridad Tan llena de tantas cosas Entonces El mismo Sentir del video Es tan cubano Es tan Mira todo lo que hay Pero a la vez No hay No hay mucha Ni tecnología Ni muchas otras cosas Y también te hace separarte Y decir Bueno Es que tampoco necesitamos tanto No sé si en Cuba Necesitan los highways Por ejemplo Sí, claro O sea Que yo creo que Son cosas que te llegas Y cuando estás ahí El simple hecho De que los celulares No funcionaran Como funcionan Todo el día Te hace convivir Te hace pues Te hace escuchar Te hace estar Te hace recurrir A recursos Que antes nosotros teníamos Y que hoy Desaparecieron Exacto Ahora Está No te olvido Está el video Pero también está un disco Un disco Que yo Cuando lo escuché Y cuando lo pude definir Ustedes pueden encontrar Vallenato Cumbia Son Y Guapango Todas las bases De la De la música De la música De 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 Una frescura Porque es un disco Muy fresco Gracias A pesar de tener dos baladas Tiene dos baladas Cortavenas Sí Tiene Mucha frescura Fíjate Eso es lo que Quiere Sí Que te pase eso Que te ponga de buenas A mí la música Afroantillana Que fue la que más Estudié Tiene una cosa Tú puedes escuchar Son de la mamá Y tú puedes estar En la depresión Madre En el mundo Pero si no mueves La patita Es porque Estás muerto Sí Ya Entonces ¿Qué pasa? Que con la música Latina Fontillana Viene una melancolía De una manera diferente O sea El cubano El mexicano El tropical Tiene una parte Que por más triste Que esté uno Tiene una parte De alegría Sí Claro Entonces A mí Esa es una parte Que me encanta De esta música Acabo de estar En la República Americana Y estamos cantando Unos merengues Que son Tú escuchas Y es una canción Tan depresiva Y escucha el merengue Y te encanta Y te pones Trabajas Y sabes que Pues sí me dejó Pero no importa Entonces es como que Contagiar un poco eso Creo que es la manera Que yo he encontrado De hacer Sin pretensión De cambiar el mundo Cambiar mi día Cambiar el segundo De una persona Que esté escuchando Una canción Que ve en el tráfico Que le está pasando Mil cosas en su vida Y que de repente Escucha una canción Que dice Lo que quiero es un amor sincero Y que le pone De buenas O que sea Una micro sombrisita Ya ahí ya estamos Haciendo algo Estamos ganando Yo creo que sí Ahora Eres de los que te dejan Llevar por el corso Porque mucho de tu música Me dice eso Sí Sí Yo soy una persona Que le gusta sentirse vivo Entonces este Muchas veces No soy el tipo Que mete la cabeza Primero Yo primero me embarro Me enamoro Lloro Conchillo La pierdo La recupero La dejo Y le canto No le canto Que El que no se avienta Y así ha sido En mi vida A mi me dijeron Oye Vente a actuar Oye no sé No importa Aprendemos Aprendemos Oye Vente a bailar No sé Aprendemos Aprendemos Y así nos hemos ido Creo que Si la vida te da las oportunidades Y si del cielo te caen limones Musicalmente hablando Pues aprende a hacer micheladas Claro Para cambiar de hablar de su frase Es eso Es aventarse Ahora una cosa que le tenemos que decir a Manny todos Es que cuide sus amistades Porque miren Unos le dicen Que vaya Que no Que no le Que vaya con calma Que no le haga como la vez anterior En amor sincero Si 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 con Oscar de León, perdón, tú aviéntate y antes ves ¿por qué le digo que cuida a sus amigos? porque más adelante se encuentran justamente con Cuéntame, en donde Julián le dice, no, pues cuídala regresa con ella entonces tienes el Gin y el Jan entre los cuates o me pongo rejego o no me pongo rejego uno me dice otra cosa y el otro me dice, no lo olvides o dejas pasar el amor o vas de chiñones y dices, amame otra vez, olvida los errores que tuvimos creo que lo que apela a este disco es a cosas que nos pasan entonces yo en este disco sí me di esos gustos de tener a estos artistas de ese tamaño que admiro, quiero respeto y que estoy profundamente agradecido por compartir la música conmigo pero también gracias a toda la gente que está en redes sociales, en internet en Facebook, en Twitter gracias a ellos, llegué a ellos gracias al cariño de la gente que estaba en el bar y que me escuchaba mis canciones y que me acompañó y que me acompañó en los conciertos es que las cosas se han ido dando no se logra nada solo en este mundo en este mundo hay que tener cómplices y he tenido cómplices como estos amigos he tenido cómplices que son menos públicos que son todos aquellos que tienen un Twitter, un Instagram, un Facebook y que siempre están conmigo ahora te tardaste desde 2011 para sacar un disco por ahí lo traigo por cierto ahorita te lo voy a enseñar desde 2011 no habías sacado llega esto pero quienes seguimos tu música y la gente que sigue tu música que ya es mucha se pregunta un EP pero bueno o es el camino como hoy se está viviendo la música a ver vamos por partes ya encontramos justo lo que queremos y entonces vamos claro pues sí y no son dos cosas es una la industria que nos están marcando en estos momentos de la inmediatez quiero esta canción y la que sigue escucho reggaetón con la que sigue va a ser una banda y la que sigue va a ser que está muy bien que bueno que exista nos impide como cantantes como compositores poder presentar un disco que tiene una secuencia de cuatro o cinco canciones que más o menos es una idea de un álbum si hago un álbum más grande el costo del álbum para la gente es poco accesible entonces no me convenía yo lo que decía prefiero quitarle a este disco le quitamos tres canciones para que fuera más barato y más fácil de comprar y esas tres canciones no las voy a vender las vamos a regalar porque prefiero que sea así y que si les gusta le escuchen las otras porque lo importante es que la gente se acerque a la música no decirle ok ahora cállate con 20 dólares no estamos entonces por eso fue la razón y si efectivamente no va a pasar mucho más tiempo para sacar otro disco o otro EP pero si me tardé estos años un poco para porque fueron unos años de búsqueda en los que hice como soy en los que hice muchas canciones para cine y yo quería tener un disco como este que fuera muy sólido y que dijera ok aquí te va no sabes quién me va a parar entonces yo no te gusta perfecto escúchalo escúchalo y esta es como mi mejor carta presentación decir va si no me conoces escúchame y si me escuchas y no te gusta se vale la crítica siempre es bien recibida pero yo estoy 100% seguro de que ese disco está hecho no nada más con corazón sino con verdad claro y es un disco con mucha pasión y con mucha música y con mucha frescura muchas gracias no gracias a ti hay músicos que hablar yo te invito que un día nos sentemos a platicar de las profundidades de la música en tu carrera y en tu vida ahora que sigue que la gente lo descargue cómprenlo descárguelo bájelo escúchalo haga lo que sea necesario para que conozca esta música y estoy seguro que los que no la conocen se ponen a más otras tus redes sociales arroba manelaparra instagram twitter y facebook amigos yo soy Jorge Santamaría esto es musicalmente hablar y antes de despedirme lo único que les tengo que decir es que cuando la gente hace cosas como no te olvido y como lo que ha hecho manelaparra lo único que les merece es mi respeto muchas gracias es musicalmente hablando recuerden lo que siempre les digo si conocen a alguien que no guste la música tengan cuidado porque seguro algo esconde hasta la próxima musicalmente hablando